Continúan las reuniones con el Secretario General de Gobierno y representantes de los municipios fronterizos de Baja California y la Secretaría General de Gobierno con el tema de migrantes y la caravana que llega a Cuentagotas a Baja California. Pues para atender esta ola migratoria que ya no es atípica, cuando nos llegaron los haitianos y los pocos africanos, decíamos una migración atípica. Ya no puedo decir que sea atípico, ya tengo que decir que es una migración. ¿Cómo en el qué calificativo? Normal. Normal. Es la tercera, la tercera flujo migratorio que nos llegan por meses. Y pues como se ven las cosas, yo creo que a lo mejor nos seguirán llegando. Y es por ello que es fundamental el que en este próximo presupuesto federal, de nueva cuenta, tengamos recursos importantes para atender a los migrantes. Tanto nuestros migrantes, nuestros migrantes mexicanos que son deportados por la frontera. Aquí va a California este año, creo que superamos los 45 mil en lo que va del año. Y también los migrantes que nos llegan a la frontera, porque el esfuerzo es mucho, muy grande, mucho, muy grande, y los recursos son muy cortos, mucho, muy cortos. Recursos económicos es el principal tema en esta mesa de trabajo con tres puntos principales. Primero, un gran esfuerzo de nuestra cancillería hacia el gobierno norteamericano para que se pueda agilizar la entrega de citas, para poder a su vez también ir, digamos, desfogando los cientos, si no sé quién sabe, posiblemente miles de migrantes aquí en Baja California. Dos, apoyo para, sobre todo, alimentación y salud, importantísimo. Tres, recursos económicos, seguridad y salud, los tres ejes más relevantes en el tema migratorio para Baja California. La seguridad es importante para todos los californianos, para los migrantes también. Entonces, pues, pediré el apoyo, la asistencia, en este caso de la gendarmería. Para Periodismo Negro, Víctor Adrián Ramírez.